Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Mira, quiero también agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter, Instagram, sobre todo en YouTube, ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y tenemos especial interés en promover la salud del primer emprendimiento que todos tenemos, que es nuestra propia vida. Por eso está con nosotros la licenciada en comunicación social y entrenadora personal, experta en temas de fitness, Bea Delolvo. A ver, queremos conocer cómo puede el fitness ayudar a una empresa, a una emprendedora, a cualquier tipo de emprendimiento, para mejorar la productividad y también, por supuesto, la salud en general de las empresas. Ok, buenos días. Tomando en cuenta que la actividad física promueve la creatividad, promueve, hace que las personas sean mucho más activas y te ayuda a oxigenar la mente, te ayuda a olvidar tus problemas, te ayuda a mantener un día a día un poco más activo. Muchas empresas han tomado esto en cuenta y buscan integrar estrategias empresariales que promuevan el ejercicio y los buenos hábitos alimenticios. Hay muchas empresas que se preocupan por el bienestar de sus trabajadores y estas empresas se dieron cuenta de que sale mucho más económico emplear estrategias deportivas, integrar, poner a los empleados a entrenar o pagar a un entrenador, que pagar consultas médicas, que lidiar con los temas del sedentarismo, de todo este tipo de cosas y todo lo que el sedentarismo trae. Mira, me parece bien interesante porque además prevenir, que es una de las funciones de la gerencia más importantes, prevenir, por ejemplo, los accidentes laborales o las enfermedades profesionales a través de una actividad como puede ser el fitness. Esto es gerencia para todos.